¿Qué es un juego en vivo? La diferencia con el juego de rol es que tú no estás haciendo un rol, un papel concreto todo el juego en donde digamos que te exigen que hagas cosas. Aquí eres tú mismo pero estás en el marco de una película, estás investigando un crimen o estás investigando un misterio que ocurre en un pueblo y te dejas llevar, vas siguiendo esa historia que te va apareciendo como luego explicaré en tu aplicación del móvil. Entonces te metes en la película, conoces a los personajes de esa manera dejándote digamos llevar por esa historia que te estamos proponiendo. ¿Qué es un juego en vivo? Y la otra segunda innovación es que aportamos una aplicación, los jugadores tienen una aplicación en donde se les van desbloqueando todas las pruebas y toda la historia. Entonces es como digamos su cuaderno de bitácora para seguir el juego. Con eso conseguimos que no haya colas en las pruebas prácticamente, que no estén perdidos en ningún momento, que siempre sepan qué es lo que tienen que hacer después. Y con eso conseguimos también una experiencia digamos adicional porque incluimos obviamente vídeos, resolución de enigmas a través de la propia aplicación. Es decir, metemos un plano virtual, por eso decimos que mezclamos el real game con la parte virtual y lo convertimos en un dual game que queremos llamar. Bueno, esto siempre en función, el miedo es función de las personas. Hay gente que es más sensible y le da más miedo, lo mismo que a otro en ese momento no le da tanto. Digamos que se crea tensión, hay mucho misterio y mucha tensión en todas las pruebas y por supuesto hay miedo, pero a nadie le va a dar un ataque al corazón, que lo tenga este tranquilo. Es verdad que tienes esa cosilla, ese miedo que a todo el mundo le gusta, me da miedo pero quiero pasar y quiero verlo. Digamos que nuestros juegos crean esa tensión que te hace tener esa adrenalina que nos mola todo. Bueno, en nuestro juego obviamente puedes morir, pero tienes tres vidas, ¿de acuerdo? Entonces lo que nosotros siempre hemos buscado es que el jugador que viene a jugar y que ha pagado una entrada para jugar como jugador lo pueda hacer durante toda la noche. Prácticamente con tres vidas te aseguras que tienes ese miedo de ir con cuidado obviamente, pero también sabes, tienes la tranquilidad de que puedes jugar al máximo. No estás siempre temeroso de que te maten a la vuelta de la esquina, sino que si te matan vas al check-in, te damos otra vida y eso sí, al llegar a las tres estarás muerto. Pero llegas al final del juego sin ningún problema y aún así, si te matan las tres vidas, puedes pedir una cuarta con algunas condiciones que no quiero desvelar. No, no es necesario haber jugado a otras anteriores para poder jugar a una nueva. Es verdad que todas las historias tienen, digamos, un mundo que vamos creando poco a poco con unos personajes que se van repitiendo y digamos que en ese sentido aporta un valor añadido a aquel que haya jugado a otras porque puede conectar cosas. Pero es algo que es una historia autocontenida, que en todo momento nadie va a sentirse perdido, que se la contamos en la aplicación, esa es otra de las ventajas y que puede perfectamente disfrutar al 100% de la historia sin haber jugado alguna anterior. Para una Paranormal Adventure, los jugadores tienen una puntuación, el que más puntos tiene, ese es el que gana, ¿vale? Y esa puntuación es doble, se consigue de dos maneras. Tienes una puntuación individual como jugador porque las pruebas las puedes pasar de diferente manera en función, pues si hay una serie de acertijos, por ejemplo, que resolver, según cómo resuelvas esos acertijos, pues tienes más puntos o menos y luego hay una puntuación como grupo, puesto que se juega en grupo, se juega con tu grupo de amigos, de 2 a 14 a 16, a los que sea el equipo, incluso si vienes solo te apuntamos en un grupo, y ese grupo tiene una puntuación media que también te suma a ti como jugador, con lo cual hay estrategias que hacer de no puedo dejar a nadie descolgado porque va a dejar de sumar puntos al grupo, necesito que esté dentro, digamos que eso le da un carácter al juego de estrategia también como grupo y te lo pasas bien porque vas con tu grupo de amigos, con eso se hace un ranking y los mejores son los que se llevan el premio. Bueno, los requisitos en cuanto a edad, partimos desde los 16 años, de acuerdo, de 16 a 18 se necesita una autorización de los padres, pero ya pueden participar, menos de 16 no, y por encima de eso, obviamente, hasta la edad que quieran, de hecho nuestra media de edad más importante es de los 30 a los 40 años, es decir, es gente, digamos, que ya no son jovenzuelos, aunque tenemos de todo, y no hay que estar demasiado preparado físicamente, es verdad que hay que aguantar una noche entera, pero digamos que el juego no es un continuo correr, sino que es un juego donde hay que tener destreza, hay que tener sangre fría, hay que tener también, bueno, tu dosis de inteligencia, digamos que es un juego completo, bastante completo. Pues os esperamos en nuestra próxima aventura, 8 horas de juego, más de 60 actores, 12 pruebas en lugares increíbles del pueblo, lugares escogidos especialmente para crear tensión y daros miedo, un miedo que podéis aguantar, no os preocupéis, lugares emblemáticos también, como un castillo, como una cartuja, aforo limitado de jugadores para daros la máxima experiencia de jugador, y con una aplicación online que en todo momento os permite no estar perdidos, poder saber qué es lo siguiente que tenéis que hacer, no esperar prácticamente ninguna cola, ninguna prueba, porque lo tenéis en el móvil, sabéis exactamente cuál es la ocupabilidad de cada zona, estáis repartidos por todo el pueblo, todos tenéis vuestra propia trama que seguir y jugáis en grupo de amigos, os los vais a pasar genial, no dejéis a nadie de lado porque los puntos del grupo de cada uno de ellos también suman en tu contador individual. Como digo, registraros en nuestra página web paranormal-adventures.es, ahí tenéis toda la información de nuestra próxima aventura, podéis registraros sin compromiso, conocer el trailer, conocer la aventura, y si os engancha, que se os va a enganchar, nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!